Y tras darse a conocer la triste noticia del fallecimiento de María Salud Ramírez, mejor conocida como Mamacoco, fue que su nombre e imagen se volvió tendencia desde el día de ayer en todas las redes sociales y medios de comunicación quienes compartían la triste noticia. Mamacoco falleció el día de ayer, 18 de octubre, a la edad de 109 años a causa de un paro respiratorio en su casa en Michoacán, en el municipio de Santa Fe de la Laguna. En ese mismo lugar, hoy están siendo velados sus restos, acompañados de familiares y conocidos del pueblo, quienes preparan todo lo indispensable para darle el último adiós a quien inspirara a Disney y Pixar el crear el entrañable personaje de Mamacoco. Doña María Salud Ramírez tuvo nueve hijos y hoy cuenta con 60 nietos y bisnietos, quienes la despiden como es costumbre en aquel pueblo purépecha y será sepultada el día de mañana en el cementerio municipal del lugar. Descanse en paz, Doña María Salud Ramírez, quien aunque hoy ya no está en este mundo, quedará plasmada para la eternidad en esa historia que a muchas personas en el mundo robó el corazón y a los mexicanos simplemente nos hizo vibrar. Mamacoco definitivamente siempre vivirá en nuestros corazones. Por mi parte es todo, por ahora me despido, pero no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima.